El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Arreglado Matamoros, es una frase que se utiliza en política para significar que no hay problema en determinado asunto, o que ya fue solucionado. Sin embargo, en esa ciudad fronteriza se asegura que en este momento, quien menos podría utilizarla es el exalcalde de esa comunidad, Mario La Borrega López Hernández. Y es que cuentan los enterados que su sucesor, el también morenista Alberto Granados, lo trae atravesado por los desplantes hechos durante la campaña de proselitismo, y hasta la presunta operación en su contra aquel 2 de junio en que finalmente ganó la elección. De ahí que ahora estén revisando de manera minuciosa toda su gestión, encontrando así a bote pronto una serie de irregularidades, como personal que pasó meses y al parecer hasta años incapacitados, y otros casos en los cuales solamente acudían a cobrar. A decir de cercanos a unos y otros bandos, el equipo de Beto Granados no tendrá mucho problema para encontrar situaciones irregulares, porque se asegura que en el ejercicio del poder se cometieron muchos excesos. La verdad, no sería extraño que se hayan cometido abusos, incluso en el manejo de los recursos, pero lo que sí llama la atención es la disposición del alcalde en turno para auditar, como dirían los periodistas, a su compañero de sector y de partido. Pero bueno, también se dice que el que se ríe se lleva, y el que se lleva se aguanta. Y en política se asumen las consecuencias, y partiendo de ello, no habría que olvidar la rebeldía de la borrega contra su mismo partido, que lo mantuvo dos trienios en la alcaldía de Matamoros. Incluso se atrevió a hacer recordatorios maternos en contra de los operadores guindos que promocionaban el voto en favor del partido. Tal parece que Mario La Borrega López Hernández no aprendió nada en su paso por el priismo, ni de su padrino Baltasar Hinojoso Ochoa, porque estaba obligado a saber que en política no se mueve un dedo del partido en el poder sin la aprobación de su líder. Pero como dice el dicho popular, nadie aprende en cabeza ajena. Está usted informado.